El gato del Roboco anda un poco raro pero le quiero yo El gato del Roboco anda un poco raro pero le quiero yo ¿Qué le pasa a este gato? Está hecho de hojalato ¿Qué le pasa a este gato? Está hecho de hojalato Es un gato del chino que tiene engranajes por rodillas y tobillos En su envase dice que es el gato del Roboco anda raro y mago ya un poco peor Gato de hojalato El gato de hojalato juega conmigo un rato El gato de hojalato ojalá fueras un gato ¿Dónde vas tú tan bonito? Con tu, con tu engranaje Gato de hojalato me voy contigo un rato Tú eres un menino Yo soy una menina Tengo una falda enorme Vente aquí Este gatito Es mi faldita De menina de media Te pongo unos frikis Tan hecho de tornillos Te pongo unos frikis No sufras, mi nino ¿Qué te pasa? Ven aquí Te pongo unos frikis Te pongo unos frikis El gato del Roboco anda un poco raro pero me tiene El gato del Roboco anda un poco raro pero me tiene El gato del Roboco Le quiere El gato del Roboco anda un poco raro pero me tiene El gato del Roboco anda un poco raro pero me tiene